de la semana pasada. Con nosotros en arroba telemedellín, nuestra cuenta en Twitter y que mencionen, opinen, que nos compartan algunos de sus comentarios con el numeral contra.tm. Compañeros, buenas noches, incluso antes de que nos demos el saludo, hace ocho días mencionábamos el lamentable fallecimiento de una candidata que fue asesinada y lastimosamente hoy también tenemos que reprochar actos que han ocurrido nuevamente con un candidato a la alcaldía de Toledo, candidato perteneciente al Centro Democrático, lamentable y reprochable sin duda. Así es, muy buenas noches para Mónica, para Oscar, lastimoso lo que se presentó en el municipio de Toledo este fin de semana, el asesinato de un candidato por Centro Democrático a la alcaldía de esta localidad. Inclusive hubo este fin de semana pues mucho a reunión, los organismos de control, la policía, el gobernador, analizando todo esto, hasta el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral estuvo pendiente precisamente sobre todas esas situaciones que se están presentando, no solamente en esta municipalidad sino también en otras subregiones del departamento. Y actos vandálicos, Oscar, también con varios de los candidatos, con parte de su publicidad y su propaganda. Claro que sí, esos son temas que les vamos a estar contando más adelante porque como ustedes lo dicen no solo estuvo este lamentable homicidio de uno de los candidatos a la alcaldía del municipio de Toledo, sino que también hubo amenazas, hubo intimidaciones y hubo otro tipo de hechos vandálicos, como lo dice Mónica, contra diferentes campañas. Se los vamos a contar más adelante porque en este espacio de contrapunto de hoy lunes tenemos muchísima información relacionada además con las encuestas o con la reciente encuesta publicada por tres medios de comunicación nacionales, la revista Semana, Caracol Televisión y Blue Radio, que marca un poco la dinámica de la contienda electoral especialmente para la alcaldía de Medellín. Y también a propósito de esa encuesta que se conoció, pues ya hay los primeros efectos colaterales. Uno de ellos es la renuncia del candidato a la alcaldía de Medellín, Jesús María Ramírez, conocido cariñosamente como Chucho Ramírez. Ya les vamos a estar ampliando también. Eso es cierto y además la revelación de esta nueva encuesta, de esta última encuesta de Invame, pues generó un voleo de trinos de allá y para acá, especialmente en Twitter, y una incomodidad que se le nota, se le nota al expresidente Uribe y senador y actual senador de Centro Democrático en contra de Daniel Quintero, que es el que está en este momento de segundo en las encuestas. Esa es la dinámica que queríamos porque necesitamos un poquito que esto sea más álido, anda muy plana esta campaña y esto se va a poner cada día más interesante, mi querido Oscar. Lo que uno ve aquí es que empieza, digamos, como la participación de, por decirlo de alguna manera, de agentes externos a esas campañas, en el caso del señor Petro, en el caso del señor Uribe, que terminaron haciendo publicaciones en sus redes sociales, favoreciendo a sus candidatos, pero que de cierta manera también llega a polarizar un poco el asunto. Y empiezan ahí a desligarse un poquito también, como está pasando y lo vamos a ver. ¿Les parece si arrancamos? Sí, señor. Vemos la imagen entonces de esa encuesta de Invamer, la más reciente, la del mes de agosto, que fue publicada incluso el pasado viernes, mientras se realizaba uno de los conversatorios y debates que se desarrollan en la ciudad, que también ya les vamos a contar. Mire, ustedes la están viendo en pantalla, como les decíamos, fue contratada por Blue Radio, Noticias Caracol y la revista Semana. Y ahí están los porcentajes. En el primer lugar sigue entonces Alfredo Ramos Maya con 29.9%, Daniel Quintero en un segundo lugar con 21.4%, tercero Jesús Aníbal Echeverry, aquí digamos Jesús Aníbal que en la pasada de otras encuestadoras estaba de segundo, pues bájase tercer lugar con el 12.7%. Luis Santiago Gómez Barrera con el 7.1% y en un quinto lugar Beatriz Rave con 6.2% que sube también en estas posiciones. De ahí en adelante ya hay varios candidatos que ya empieza uno a ver como candidaturas no viables, por ejemplo, yo le voy a contar los que están en los últimos puestos, o sea, Jorge Orlando Gutiérrez, por ejemplo, Luis Guillermo Hoyos, Jesús María Ramírez, que ya lo habíamos hablado, Luis Fernando Muñoz, César Augusto Hernández Correa, Gema María. Nada que le definen del Consejo Nacional Electoral. Exactamente, pero ya esos candidatos ya son como candidaturas inviables que ya, sensato lo que hizo Jesús Ramírez. Los que marcan, miren, .5, incluso los que no marcan nada. Ahí en esta encuesta sí me llama mucho la atención ese 40% que manifiestan los medellineses con la intención de votar, que en otras encuestas era incluso diferente y este porcentaje sube mucho más. Es decir, el 40% de los medellineses tienen intención de salir el 27 de octubre a votar y eso es un buen síntoma, esperemos que en las urnas se cumplan. Ahí ven entonces parte de lo que ha sido esta encuesta movida. Algunos han subido posiciones, sin duda, pues, algunos que han ido ganando mucho más porcentaje. Claro que sí. Hay que decir que en el, decía usted ahorita, Mónica, hasta el quinto puesto, en el sexto lugar está Juan David Valderrama con un 5.6%. En el séptimo lugar está Víctor Javier Correa Vélez con un 3.9% y en el octavo lugar está Juan Carlos Roberto Vélez Uribe con el 3.6%. Esas son las posiciones de esta encuesta, como lo decíamos, realizada por la firma Invamer y contratada por Blue Radio, Caracol Televisión y la revista Semana. Que inclusive hay un detalle, Óscar, y es que con respecto a la medición que se hizo en el mes de abril, de la misma firma encuestadora, la situación de Juan Carlos Vélez, de Víctor Correa, Juan David Valderrama. Ah, no, Juan David subió por lo menos un puntico, pero en el caso de Víctor Correa y Juan Carlos bajaron un poquito con respecto a la medición inmediatamente anterior de la misma firma. Por ejemplo, Beatriz Rabe también fue una de las que ganó posiciones, sin duda, Daniel Quintero, Santiago Gómez también sube, Jesús Aníbal cae un poquito, bueno, también gana para esta encuesta con relación con otras bajas de posición, pero, bueno, aquí se va como vislumbrando por lo menos unos primeros lugares ahí de algunos de los candidatos. Los que suben, obviamente, pues son Alfredo Ramos, que sube casi 10 puntos, lo mismo Daniel Quintero y Jesús Aníbal Ezeberro, y ahí lo que hay que mirar es para dónde se fueron esos porcentajes que tenían los que fueron precandidatos en su momento en abril. Claro. Porque recuerden que en la firma, la medición que se hizo en ese mes... Ya incluían a Cristina Moreno. Los candidatos de Centro Democrático subían más del 50%, y aquí ya solamente hay el 29%. Ahí lo que se nota un poquitico, diría yo, sería esa división que hay al interior de Centro Democrático, porque hay algunos matices que todavía no están muy convencidos con la candidatura de Alfredo Ramos. Bueno, a propósito del tema, lo decíamos, esa encuesta, donde lo veíamos hace unos minutos, dejó a varios candidatos incluso en el 0.0%, eso llevó a que candidatos como Jesús María Ramírez, que tenía incluso el aval del movimiento MAIS, pues presentara su carta de renuncia y pues informara a través de sus redes sociales que la encuesta publicada reafirma que mi candidatura a la alcaldía de Medellín no es viable y por eso me obligo a anticipar un anuncio que había previsto para la semana entrante, luego de una reunión programada en Bogotá con las directivas del movimiento MAIS. Y en ese orden de ideas, pues entonces, en una carta dirigida a Marta Isabel Peralta, que es la presidente nacional del movimiento alternativo indígena y social MAIS, pues le presentó su carta de renuncia y aquí queda también una pregunta y es por qué no se consolidó lo que se venía previendo desde hacía semanas atrás y era una posible alianza entre Víctor Correa, Jesús María Ramírez y Jairo Herrán Vargas, que en esta encuesta pues tampoco es que haya obtenido una puntuación o una votación bastante considerable, Jairo Herrán, aunque subió, tiene un 2.6%. Pero entre sus planes no creo que estuviera tan contemplado porque él mismo lo expresa en esa carta y dice una decisión que ya la tenía pensada y que a raíz de esta encuesta pues tomó definitivamente... Pero parece que ellos habían tenido un acercamiento, ellos se habían reunido como para intentar hacer como una coalición porque volvemos a ratificar que el próximo alcalde será el resultado de una muy buena coalición. ¿Cuál será? Esperemos a ver. Ellos se reunieron y no fueron capaces por lo menos de llegar a un acuerdo porque como tienen un nego tan grande no saben a favor de quién van a adherir. Lo mismo pasó, recordemos que en días anteriores Sergio Fajardo Valderrama es candidato a la presidencia de la República, se reunió con Beatriz Rave y convocó también, estuvieron Víctor Correa, César Hernández, Juan David Valderrama y ninguno le apuestó a esa oportunidad. Claro, Juan David Valderrama no asiste y dice yo no hago alianzas con algunos candidatos que pertenecen a la izquierda. Entonces ahí también esa coalición bastante dudosa. Incluso Jesús Ramírez dice en la carta, dice que el debate político está sobrepoblado. Da cuenta también de la cantidad de candidatos que tenemos en la alcaldía y esto sirve también para preguntar, bueno, algunos de los que están muy abajo, ¿cuándo van a tomar esa decisión? O de retirarse o definitivamente de aliarse para mirar cómo esto puede ir subiendo. Los que están al final... No falta el que se quiera ir hasta el final. Pero los que están al final no tienen ya nada que hacer, ya son candidaturas inviables. O sea, cuando uno a estas alturas del partido marca el 0.0%, eso hay que hacer un acto de contrición y decir yo no estoy haciendo nada aquí, me voy. Aquí los que están arriba son los que todavía tienen oportunidad. Falta mucho tiempo, un poquito más de 50 días. Y creo que en 50 días en una campaña electoral pasa de todo. Entonces yo creo que todavía hay un tiempito para que ellos se acerquen y miren a ver cómo van a continuar este proyecto electoral. Y usted dice pasa de todo y sí que pasa de todo. Twitter es un escenario donde hoy se permite conocer mucho de lo que está pasando en las campañas y con los candidatos. Y sin duda en los últimos días, este fin de semana, nos encontramos ahí una especie de novela, por titularla así, entre algunos candidatos y todo a partir de un mensaje o un trino que puso en su cuenta el excandidato presidencial, actual senador de la República, exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien reconocía la labor de Daniel Quintero y decía exactamente, incluso hoy vamos a empezar a ver las imágenes de este trino de Gustavo Petro, donde hace referencia precisamente al candidato Daniel Quintero. Ahí lo están viendo en pantalla y lo que dice, básicamente, aquí se lo vamos a leer, dice, si en Medellín ganara Quintero, a menos de que se deje coaptar por lo mismo, haría diferente a Colombia. Empieza mencionando entonces así y hace referencia a la encuesta que veíamos hace algunos segundos, pero la novela no se quedó ahí porque el candidato le responde. Inmediatamente le responde y le dice, senador Gustavo Petro, agradezco su apoyo, sin embargo, la nuestra es una campaña independiente, sin partidos ni jefes políticos, casi que le salió al paso de manera inmediata, no sé si alcanzamos a ver la hora del trino de Gustavo Petro, fue a las 8 y 43 de la noche y la respuesta de Daniel Quintero fue a las 10 y 11, o sea, dos horas después, porque finalmente sabe que ese trino poco o de poco o nada le puede servir en esta contienda política, porque para nadie es un secreto que el tema de Gustavo Petro en Medellín no es que tenga muchísima aceptación, por lo menos así ha quedado evidenciado en las contiendas políticas pasadas. Eso es cierto. Daniel Quintero, pues ya de cierta manera le habían sacado esa situación pasada, porque recordemos cuando Gustavo Petro estuvo de candidato a la presidencia, Daniel Quintero públicamente anunció que iba a apoyar y que iba a votar por Gustavo Petro, esto después de haber sido muy cercano a la campaña de Humberto de la Calle. Humberto de la Calle en Medellín, gerenció la campaña de Humberto de la Calle en Medellín para la primera vuelta y para la segunda ya se adhiere a Gustavo Petro en esa segunda vuelta para acompañarlo, incluso promovió el voto por Gustavo Petro aquí para esa segunda vuelta. Yo me llamo a Daniel Quintero y quiero que Petro sea mi presidente, eso es lo que le están cobrando y se lo van a cobrar hasta el final y la recta final de la campaña. Y para nadie es un secreto. Hay un detalle y es, digamos, muchos han considerado el trino de Gustavo Petro no solamente como inoportuno para la campaña de Daniel Quintero, sino como irrespetuoso con la campaña de Jairo Herrán Vargas, porque el candidato del petrismo en Antioquia se llama Jairo Herrán Vargas porque es el que tiene el aval de la Colombia Humana UP, que además recordemos hicieron una alianza porque la Colombia Humana no tiene personería jurídica, es la unión patriótica la que la tiene, hicieron ahí una alianza estratégica, se llama la Colombia Humana UP y su candidato en Medellín se llama Jairo Herrán Vargas y su candidato a la gobernación se llama Juan Felipe Palau y el señor Petro sale a aplaudir y a elogiar la candidatura de Daniel Quintero. Ahí ven ustedes la fortaleza de la campaña de Jairo Herrán. No, 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 estamos hablando sobre la base de la encuesta de los resultados y ahí ven que la campaña del doctor Jairo Herrán, quien fue un excelente personero en la ciudad de Medellín, pues no está muy bien rankeado. ¿Le hizo más un daño o un bien ese trino de Gustavo Petro y Daniel Quintero? Y sobre todo por las reacciones que ya vamos a compartir con los televidentes. Si Petro es consciente, no lo hubiera hecho, porque sabe que aquí en esta tierra bastante uribista le hace mucho daño ese trino. Tanto es que el mismo Daniel, quien otro hora estuvo en la campaña de Petro, pues tuvo que decirle, venga casi, no se meta aquí, déjeme que yo estoy independiente, yo estoy aquí solito trabajando. Los que están muy asustados precisamente con esa situación de Daniel Quintero, es en el uribismo porque el mismo senador y jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe, ha salido a tuitear durísimo, durísimo precisamente en contra de Daniel Quintero. Hoy, exactamente, no sé si vamos a ver algunos. Sí, empecemos a ver incluso algunos de esos que usted menciona, que son las reacciones del expresidente Álvaro Uribe. Él inicia entonces expresándose aquí, a ver, listo, por aquí encontramos, dice, el agente de Petro en Medellín, veciminestro de Santos, posa de candidato independiente en Medellín, al azar, evitemos eso, votemos por Alfredo Ramos para que continúe con la visión del alcalde Federico Gutiérrez. Es la respuesta y la reacción entre esos trinos que veíamos del expresidente Álvaro Uribe. Y ese otro, Óscar, es Andrés de... El de la mitad, el de la mitad, dice, también publicado por Álvaro Uribe, casi que de manera inmediata. No, no, este fue, digamos, este fue un día anterior, dice, Andrés Guerra y Alfredo Ramos son dependientes de la democracia, la seguridad, la inversión, el emprendimiento, la inclusión social, la educación, la ciencia y el deporte. Además, son dependientes del amor por todos los antioqueños, es lo que dice el senador Uribe, que recordemos es el jefe natural del Centro Democrático y lo que hace es adjuntar unas fotografías donde se ve a Daniel Quintero posando en una foto con Ángela María Robledo, que recordemos fue la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro y además publica también una foto de Daniel Quintero donde dice, pite por Petro. Eso fue cuando le estaba apoyando la campaña de Gustavo Petro a la presidencia. Le están recauchando todo eso, mi diría. Exacto, y sale posteriormente Rubén, Daniel Quintero, y le responde también en un trino a esos señalamientos y a esos cuestionamientos que le hace el senador Uribe a través de la cuenta social de Twitter. Sí, se también está escrito, ¿cómo dice? Mi aporte a la democracia es no responderle al senador Uribe, dejemos que hable su candidato, si lo deja. Ese fue ayer y hoy volvió Uribe en las horas de la tarde y dijo, elijamos a Alfredo Ramos para no caer en la trampa que atrasó a Bogotá y publica un video, un video bastante disidente en contra de Daniel Quintero, como brinca Daniel Quintero de aquí para allá. Pero bueno, esa es la dinámica, esa es la dinámica. Yo, en mi opinión, yo creo que Daniel Quintero está haciendo una buena campaña, está comunicando muy bien como debe ser y lo está haciendo también que tiene su estado acento democrático. De cierta manera, eso hace parte de este tipo de contiendas, se veía venir y podríamos pensar que se va a poner incluso muchísimo más tensa la situación, porque recordemos a esto, les queda mes y medio aproximadamente de contienda, las elecciones son el 27 de octubre y creería uno dentro de muy poco se van a empezar a acrecentar y a agitar este tipo de estrategias. Lo que uno sí creería que no está bien es la publicidad negra o la denominada publicidad negra, pues porque finalmente en medio de esa publicidad negra a veces terminan difamando o terminan incluso generando cierto tipo de imagen contra unas campañas que muchas veces no están tan ajustadas a la realidad, ¿cierto? En este caso, pues lo que hace el senador Uribe es irse a publicaciones pasadas y demostrar los señalamientos que se están haciendo. Y sobre todo, como lo decía usted Rubén, la tensión también que hay en el Centro Democrático me llama la atención es porque además Alfredo está en primera posición, ha estado ahí durante todas las encuestas, finalmente debe ser el crecimiento significativo de Daniel. Y mientras más se demore el doctor Alfredo Ramos Maya, en salir, hablar y a participar de los debates, más lo van a presionar. Sin duda. Lo que va a ser, hay que salir rápido, doctor Alfredo, a ver qué queremos. Ya salió, ya salió en el primero que fue televisado, que incluso la transmisión fue aquí por Telemedellín, se realizó el pasado viernes, fue el debate que realizó la CUE, el Comité de Universidad, Empresa, Estado, se realizó el pasado viernes, convocado por la UPB, donde se dio a conocer como parte de lo que son las propuestas de los candidatos en temas de ciencia, tecnología, educación, innovación. Se realizó entonces, ahí lo ven ustedes en pantalla, fue un debate largo, digamos que este fue el primero televisado en el que asistió Alfredo Ramos, no fue Daniel Quintero, no fue Jesús Aníbal Echeverry, y ahí están los otros candidatos. Este debate incluso es un punto de partida, recordamos, lo hizo la Universidad UPB, se transmitió por Telemedellín, pero es de la universidad, solo convocó estos siete candidatos, dos que no asistieron. De cierta manera, lo que se ve también es lo que muy seguramente va a ocurrir de ahora en adelante en muchos de los debates, sea organizados por medios de comunicación, por empresa privada, por academia, y es que como ya esto empieza, digamos, a coger un poco más de forma, ya solo se van a empezar a invitar, creería uno, a los que están punteando en esas encuestas, a los que ocupan los ocho primeros lugares, los seis primeros lugares, porque de cierta manera, pues, 15 candidatos, digamos, llevarlos hasta el final, hasta la contienda de octubre, y más cuando vemos esos resultados de candidaturas que marcan por debajo del 1%, que marcan en un 0%, pues, obviamente, no termina siendo viable ni para las candidaturas, ni para quienes organizan los debates. Sí, claro, eso ya tiene que empezar a decantarse, pero bueno, falta mucho, falta mucho tiempo todavía, esperemos a ver que la dinámica, estamos calentando motores. Y a propósito de eso, y de las candidaturas que están marcando poco, hubo uno que no se quedó con las ganas de asistir al debate, y llegó a ese recinto de la UPV e irrumpió de manera brusca en el debate. Luis Guillermo Hoyos. Había muchas formas de asistir. Luis Guillermo Hoyos se hizo presente en el debate, y fue allí, y en público, y en vivo, y en directo, porque recordemos, se estaba transmitiendo por señal televisiva ese debate, fue y les hizo el reclamo de, hombre, ¿por qué no me invitaron? Los organizadores obviamente le explicaron que, pues, primero, es una decisión de quién organiza el debate, y segundo, es un asunto de también mirar las candidaturas que más viabilidad tienen. En ese momento hacía su intervención Beatriz Rabe, cuando él ingresa, se para en la tarima, intenta saludar a algunos de los candidatos, y bueno, solicita que él por qué no estaba. Incluso aquí los invitamos para que ustedes lo vean, incluso, que dijeron los integrantes de la CUE. ¿Cómo está? Perdón, disculpe. Sí, perdón, perdón, discúlpeme, pero discúlpeme, señor. Señor, me disculpa, pero estamos en un evento organizado, usted nos disculpará, no interrumpamos el proceso. Pero entonces hablo en las palabras... No, no, discúlpeme, pero no, el problema, el tema aquí, estamos en un proceso de invitación a unos candidatos, un proceso del Comité Universidad de Empresa está donde estamos todos, si usted nos disculpa para no interrumpir el proceso, le invitamos a que tome asiento. Adelante, doctora Viatriz. Gracias. Ahí está, lo que intentaba decir el candidato Luis Guillermo Hoyos, obvio no se escucha porque él no tenía micrófono, no estaba en la tarima principal ahí con los otros candidatos, por eso no se logra escuchar muy bien, pero sí se ve evidentemente que llega a hacerle una pausa obligada y al debate. Bueno, se buscó su espacio. Si la montaña no viene a Mahoma... Mahoma va a la montaña. Queda muy mal, queda muy mal. Yo creo que para ser candidato de una ciudad, la segunda ciudad más importante de este país, yo creo que hay que tener protocolo, hay que ser decente, hay que por lo menos hacer creer. Yo creo que una actitud de esas, pues, demerita precisamente la actividad máxima, cuando hoy de 10 personas, 8 no creen en la actividad política. Entonces, con un circo como ese, yo creo que queda muy mal no solamente nuevamente el nicho, lastimosamente, sino también el señor como candidato. ¿Sabe qué decía mi abuelo? A mí me encanta que usted saque aquí el libro de Petite, de su abuelo. La mujer del César no solo tiene que hacerlo, sino parecerlo. Sí, claro, por supuesto. Y encaja perfectamente. Muy bien. Ustedes también nos pueden ver a través de la señal de Telemedellín en Internet y nos pueden seguir en arroba telemedellín con el numeral contra.tm. Ya llegó otro de los candidatos a la alcaldía de Medellín, está aquí en estudio y después de esta corta pausa vamos a regresar para conversar con él. Eso será en solo segundos. Ya volvemos. Estás viendo Contrapunto. Esto es Contrapunto, el espacio de análisis, información y opinión de Telemedellín previo a la contienda electoral que tenemos el próximo 27 de octubre para elegir alcaldes, gobernador, por supuesto, de cada uno de los departamentos y así mismo también los ediles, en fin, esa misión que tenemos todos como colombianos de elegir quiénes son los que van a destinar los recursos de nuestros territorios. Ya tenemos invitado en estudio un candidato a la alcaldía de Medellín y aquí se los presentamos. Ahí lo ven en pantalla con foto actualizada. Juan Carlos Vélez Uribe, abogado de la Universidad de Medellín con especialización en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario de Bogotá y diplomado en Finanzas de la Universidad de Afid de Medellín. Cuenta también con estudios de Defensa y Seguridad Nacional en la Universidad Nueva Granada. Fue edil de la Comuna 14 del Poblado, concejal de la ciudad de Medellín, senador de la República y director de la Aeronáutica Civil. También ha estado en el sector privado, se ha desempeñado como presidente de ANATO y de la Cámara Colombiana del Plástico, además como asesor de varias compañías del sector aeronáutico. Aquí está con nosotros Juan Carlos Vélez Uribe, candidato. Bienvenido a Contrapunto, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches y muchas gracias por invitarme al programa Salud a Ustedes Tres. Nos encanta escuchar al principio cómo van esas campañas, a ver si todos coinciden en que van muy bien o qué ha pasado. Pues a ver, todos los candidatos decimos que vamos muy bien y que vamos a ganar la alcaldía, indudablemente. Y aquí lo hemos dicho que el colmo debería que van mal. Si usted le pregunta a Luis Guillermo Hoyos que va en 0.0, dice que va bien. Que va perfecto, que va a ser el alcalde. No, no, lo mismo dice Jorge Gutiérrez. Y que el candidato le está robando las propuestas, porque en uno de los debates de Telemedellín sí que le dijo. Bueno, no, yo pues lo que me he dedicado es a trabajar. Yo recorro toda la ciudad permanentemente, todos los días salgo, camino, hablo con las personas. Llevo mucho tiempo en este proceso, diría que cuatro años. En esta campaña prácticamente todos los días recorro las calles, hablo con los ciudadanos, converso, presento mis propuestas, participo en los debates. Yo creo que he asistido absolutamente a todo. Y bueno, yo estoy muy tranquilo porque yo conozco muy bien cómo es la opinión en Medellín. He trabajado la opinión siempre en política y he participado en todas las campañas a la alcaldía de Medellín desde el año 88 con excepción del año 2003 que era director de Aeronáutica Civil. Y tengo la tranquilidad que esta ciudad es una ciudad que empieza a pensar en su candidato y a definirse por ahí a mediados del mes de octubre. Por eso en esa encuesta de INVAMER que ustedes mencionaban ahora, pues hay un, mencionan, digamos una encuesta donde le preguntaron a 600 personas por qué me iban a votar y solamente 222 respondieron. Por lo tanto hay un 60% de indecisos en las encuestas en Medellín todavía. Claro, doctor Juan Carlos, a propósito, para allá iba mi pregunta. Hablábamos ahora de redes sociales, de todo el impacto que tienen las redes sociales y cómo se terminan convirtiendo en una plataforma para estos escenarios políticos y cómo también las encuestas terminan muchas veces influyendo en, digamos, por lo menos en el pensamiento de las personas o en la percepción de las personas frente a las campañas sin querer decir con eso que sea la definitiva o lo que se va a ver reflejado en las urnas. Y me llama mucho la atención una publicación que usted hizo este fin de semana, doctor Juan Carlos, en redes sociales de un video donde critica precisamente esa encuesta de INVAMER-GALU, donde además les pone la queja porque utilizaron una foto desactualizada suya porque le dijeron los tres nombres, Juan Carlos Roberto, ¿cierto? Y de cierta manera no sé si desconoce o por lo menos da o manifiesta su descontento con las encuestas, pero hace cuatro años, por ejemplo, cuando usted fue candidato, que usted iba bien en las encuestas, esas encuestas, por ejemplo, viendo publicaciones pasadas en redes sociales, usted, digamos, obvio, mostraba los resultados de esas encuestas. Entonces, ¿por qué, digamos, reconocerlas en una época y desconocerlas en otras? Hombre, porque las encuestas para mí ya perdieron su exactitud y su precisión. Las encuestas se equivocan absolutamente todas. Yo le voy a dar varios datos. Primero, conmigo hace cuatro años. Yo le llevaba el día, dos días antes de elecciones, Caracol y CMY tal vez publicar una encuesta en la cual el viernes antes de elecciones yo tenía el 44% y Federico Gutiérrez el 7%. Uno, dos, todas las encuestas del plebiscito se equivocaron, todas. El único que acertó con el plebiscito fue un adivino que estuvo en un programa de televisión de por las mañanas de J. Mario Valencia, por Dios bendito. Fue el único que acertó. Todas se equivocaron, todas. Ahora en la campaña presidencial fueron acertando, pero yo me acuerdo de un momento que inclusive algunas habían llegado y unas encuestadoras importantes a decir que Marta Lucía Ramírez iba a ganar la consulta. También se equivocaron. Entonces, yo creo que las encuestas se están equivocando aquí y lo vamos a ver el 27 de octubre. Las encuestas de 222 personas con un margen de error del 7%. Es algo que lo deja uno muy tranquilo. Y además las encuestas para mí, por los casos que se han dado, no aciertan. Es como las pitonizas. Cuando aciertan, uy, mire, acertó. Y cuando se equivocan las encuestas, ¿qué? ¿Alguna sanción hay para las encuestadoras que se equivocan o no? En lo que nosotros hemos tenido la oportunidad de ver, por lo menos, lo que yo he visto en la participación de los candidatos en televisión, a quien mejor le ha ido es a usted. O sea, por lo menos usted ha manifestado como más contundencia a la hora de tener algunos programas, en comparación con los otros. Pero con esto de las encuestas, yo le siento a usted como un tufillo como de insatisfacción cuando uno no gana encuestas. O sea, cuando uno no gana encuestas, las encuestas son malas. Cuando uno va apunteando, pues la medición se hizo correctamente. Aquí hay un detalle. Con respecto a la medición que hizo en Bamed en abril y a la que se hizo este fin de semana, usted baja. Se estaba en un 44% y ahora se está en un 3,6%. Estaba en 4.4. Claro, estaba en 4.4 y bajó al 3.6. ¿No le genera a usted, por lo menos, este un indicador del panorama político hoy en la ciudad electoral? Por eso le digo, la encuesta depende cómo la hagan. Mire, ojo que le quiero aclarar dos cosas. Pues primero, esa encuesta, como lo decía, no preguntó por el nombre con el que ustedes me conocen. Juan Carlos Vélez, Juan Carlos Vélez Uribe, inclusive aquí pusieron el nombre y la foto, inclusive la foto nueva. La foto tampoco coincidía. Pero mire, hay una cosa, hay una cosa. Entonces, mire qué tan raro. ¿Por qué se preguntan en esa encuesta por Juan Carlos Vélez para el reconocimiento? No Juan Carlos Roberto Vélez Uribe. ¿Y por qué tengo yo un reconocimiento tan alto? ¿Por qué tengo una favorabilidad tan alta? Mire, mire, y una desfavorabilidad tan bajita. Para un y una intención de voto tan, tan bajita. Y ustedes saben que hay una cosa que se llama el factor de ponderación. ¿Sabe qué es eso, no? Que los encuestadores, a su criterio, pueden subir o bajar los resultados de la encuesta. ¿Ustedes sabían eso? Por eso decía Álvaro Gómez, que es mejor no preguntar cómo se hacen las encuestas que se hacen como la morcilla. Entonces, pregúntenle a un encuestador qué es el factor de ponderación para que vea a veces cómo lo suben y cómo lo bajan. Es simplemente la percepción que tiene, no, este candidato va subiendo. Está bien, yo lo siento, la percepción, y es que va a subir, entonces le ponemos más. Y a este le ponemos menos. ¿Pero quiere decir usted que aquí hubo ponderación? No sé, vamos a mirar, vamos a mirar. Por eso es muy importante que el Consejo Nacional Electoral revise. Exacto, usted hizo una queja ya. ¿Tiene sentido de pronto plantear una queja contra una firma encuestadora? ¿No se desenfoca uno como del debate electoral? No, porque yo considero que aquí deben haber ética en la política, y esto es una violación a la ética. Aquí hay un evidente conflicto de intereses. ¿En qué términos? ¿Cómo puso la queja? ¿En qué términos? Que hay una... Mire, Inva Mergalú, supuestamente, estamos verificando, pero eso pedimos al Consejo Nacional que evalúe, si el actual gerente de empresas públicas es socio. Si es socio, hay un candidato que propuso dejarlo en el cargo, ya le ofreció el cargo. Por lo tanto, para mí, en esas circunstancias, la encuestadora debe quedarse impedida para hacer encuestas en Medellín. Hay un conflicto de intereses. Para mí, ¿quién tiene que definir el conflicto de intereses? El Consejo Nacional Electoral. Puede que yo esté equivocado, pero hombre, hay una ética en el comportamiento de las encuestadoras. Pero usted en su percepción en la calle, recorriendo en toda la creación de sus propuestas, todo este trabajo político que ha venido desarrollando para esta candidatura a la alcaldía de Medellín, ¿usted cree que en qué posición, usted me va a decir que la primera, pero también entendiendo cómo se ha movido de la dinámica, en qué posición no en el octavo. Yo le voy a decir honestamente, mire, le voy a contar dos cosas. Espero una encuesta esta semana, que va a ser muy diferente a esta. Yo no voy a subir mucho porque yo me llamo todavía en esa encuesta Juan Carlos Roberto, ¿cierto? Y es telefónica. Pero voy a ver una sorpresa, es muy diferente a esta. Una encuesta mata a otra encuesta. Entonces, la otra encuesta de esta semana va a matar la de Mbami. Entonces, yo digo que yo estoy en los tres primeros. ¿Por qué? Mire, el jueves pasado hicimos un evento en el Coliseo del Colegio Palermo. Tres mil personas. Más de tres mil, más de tres mil. ¿Por qué? Porque eran los refrigerios que había. Entonces, llegaron más de tres mil personas. A la gente le dimos un refrigerio. Creo que no ha habido un solo candidato que haya hecho una reunión como esa hoy. Claro, uno dirá, no es que la red... No hay ningún candidato que haya dado refrigerios. No, porque la gente la ayudó. Uno de esos, eso fue la CERC. Entonces, uno, hombre, yo digo, uno llevar, lograr que tantas personas hayan llegado voluntariamente, hayan llegado por sus propios medios. Mucha gente llegó en el metro, camino hasta el Coliseo. Es decir, uno ver esa cosa y encontrar que hay un respaldo en los barrios tan grande, que yo llevo recorriendo los barrios, caminando, andando, hablando con la gente, y uno encuentra que hay un respaldo muy grande. Entonces, uno dice, hombre, bueno, ¿hasta qué punto, pues, hasta qué punto esas encuestas son ciertas? Porque yo tengo una percepción diferente. Claro. Eso fue en el Colegio Palermo, en el poblado. Sí. Mire, en estrato 4, 5 y 6, usted marca 2.4, en estrato 3, marca 6 puntos, es donde más marcan el estrato 3, y en estrato 1 y 2, 3.0. Pero usted duda de la encuesta, sin duda, y de muchas en general. Sí, sí, no, pero esperemos, es que yo qué me voy a poner a alegar con usted, yo espero más bien el 27 de octubre que pase lo que tenga que pasar. El resultado real. Sí, es que el resto son buenas calculaciones. No, yo creo que no es que discutamos, Doc, sino que es que la radiografía de una elección es una encuesta. Está bien. Es como, es un referente para uno poder decir. Es la foto de hoy, ¿no? Es la foto, exactamente. Bueno, esperemos el 27 de octubre, lo importante, lo que nosotros queremos que se hagan las encuestas como debe ser. En el caso mío, yo le he pedido a los encuestadores que, por favor, utilicen el nombre mío para las próximas encuestas como debe ser, y la foto como debe ser. Entonces, yo creo que próximamente Jan Haas debe hacer una encuesta aquí en Medellín. Espero que en esa encuesta la situación sea diferente. Una encuesta que me imagino que debe estar saliendo la otra semana. Oiga, doctor Juan Carlos, hace cuatro años usted en la campaña de la alcaldía de Medellín, bien lo decía ahorita, ocupó el segundo lugar, sacó una votación muy considerable. Las encuestas lo daban por ganador incluso, pero no vamos a seguir hablando de las encuestas. Digamos, en este momento, ¿en qué se diferencia su campaña con la de hace cuatro años? Porque, pues, finalmente todo esto son aprendizajes y a pesar de que usted tiene una experiencia muy amplia en los sectores públicos e incluso lo acaba de decir, ha acompañado varias campañas a la alcaldía. Pues me imagino que todo esto es de aprendizajes, de experiencias, de ir creciendo. ¿Qué se diferencia esta campaña? Bueno, en primer lugar, yo soy un candidato independiente. Hace cuatro años estaba respaldado por un partido. Hoy he logrado en esa posición de independiente recoger un grupo de personas de diferentes partidos independientes. He logrado traer muchas ONGs, muchos candidatos, inclusive partidos o personas que pertenecen a otros partidos que tienen sus propios candidatos, como el Centro Democrático, como el Partido Verde. Entonces, he logrado presentar un mejor programa de gobierno. O sea, hay personas de esos partidos que lo están apoyando a usted, del Centro Democrático, del Partido Verde. Sí, sí, no habrá candidatos. Pero públicamente no podrían. No, 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 militantes. Ah, ok, militantes. Militantes, militantes. ¿Cuándo van a anunciar, doctor Juan Carlos, conservadores de vida, el apoyo a su campaña? No, ya, ya. Ya, no van a hacer acto ni nada. No, es que ellos estuvieron en el evento. En el evento del Palermo. Sí, claro, ahí estaban los tres concejales de Medellín. Bueno, Carlos Zuluaga no puede ir, pero mandó su delegación porque estaba en otro compromiso. Estaba yo, Jaime Moncada, el Pilarico, en fin. También me ha venido acompañando Robert Borges. Que es de Cambio Radical. Cambio Radical. Sí, no, ahí hay varios y hay muchos que han manifestado. ¿Y los congresistas estuvieron, los conservadores de vida? Claro, claro, los dos. El doctor Juan Diego Gómez, el senador y el representante Nicolás Albeiro Echeverri. No, ese equipo es un equipo muy grande en la ciudad y me está respaldando decididamente. Y también está la doctora Liliana Rendón, estuvo presente. Estuvieron varios candidatos de Cambio Radical. Estuvieron otros candidatos conservadores al consejo, candidatos liberales también estuvieron presentes. Bueno, ya hubo una participación de mucha gente y por eso fue tan exitoso este evento. ¿Alguien de representación de Centro Democrático, qué? Nada, nada, que apoye. O sea, ese matrimonio con Centro Democrático se acabó. No, 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 no. Hay muchas personas que han manifestado su interés de votar por mí, ¿cierto? Yo no voy a decir nombres acá, pero sí hay personas de muy alto nivel en el Centro Democrático que me han dicho que les gusta mi propuesta, que les gusta lo que yo le estoy proponiendo a Medellín, porque es que aquí, a ver hombre, y eso es para los televidentes, yo lo que le estoy proponiendo a Medellín es una cosa diferente. Yo estoy proponiendo una experiencia, una trayectoria y un conocimiento que tengo de la ciudad. ¿Esa es su diferencia con otros candidatos? Con los otros candidatos. Entonces, los otros sí, yo represento a tal partido, a tal persona, a la administración. Yo lo que represento es eso, trayectoria, experiencia y conocimiento para administrar una ciudad compleja, para gerenciar una ciudad como Medellín, que tiene unas dificultades enormes en materia de seguridad, en materia de desempleo, en materia de calidad de la educación. Una ciudad que tiene unos activos de 82 billones de pesos. Ahí el gobierno nacional creó el holding de empresas del gobierno nacional. Tiene apenas activos por 80 billones y a la cabeza está el presidente de la República de ese holding de empresas, el holding de empresas de empresas públicas de Medellín es de 82 billones de pesos. Entonces, yo lo que le digo a Medellín, mire, yo soy otra opción más. Yo tengo un programa de gobierno, sé cómo aplicarlo, cómo hacerlo exitoso, sé cómo lograr que el programa de gobierno produzca o genere los resultados que está esperando la ciudad. Y bueno, yo no represento a ningún partido, yo soy independiente, totalmente independiente. Sí tengo la ayuda y el apoyo de muchas personas que pertenecen a partidos políticos que también son independientes. Pues independiente en esta campaña. Eso le iba a preguntar, si de acuerdo a su experiencia es mejor, ha sido mejor esta experiencia de ser independiente o en su campaña pasada que tuvo todo el apoyo. Claro, porque es que yo tengo un programa de gobierno, yo lo que estoy presentando a la Medellín es una propuesta que es diferente a decir, mire, es que yo soy el candidato de tal partido político, tengo esos jefes políticos y yo tengo que hacer lo que digan esos jefes políticos y esos partidos políticos. Así le hubiera tocado hace cuatro años, ¿te imaginas? Sí, yo estaba de todas maneras condicionado por un partido, que tengo el máximo respeto por el Centro Democrático, máximo respeto por el presidente Uribe, tengo una muy buena relación con el presidente Uribe, yo no me he distanciado de él. ¿No quedaron ahí cercanos al asunto? No, 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 yo hablo con el presidente, ahorita recientemente le mandé mi manifestación de solidaridad con todo ese problema que tiene la corte, es decir, y yo me lo encuentro y nos saludamos a la familia del presidente Uribe, o sea, yo no tengo ningún, ni tengo problema con los otros dirigentes de la ciudad. ¿Habría algún caso hipotético de una alianza de su campaña con la del Centro Democrático, por ejemplo? No, porque es que yo tengo una propuesta programática, es que lo que yo he querido decirles y explicarles a la gente, nosotros no podemos hacer unas coaliciones, ya no, es que yo voy a perder y me voy a ir con este. No, es que no es eso, porque es que yo tengo un programa de gobierno, el voto en Colombia es programático, el producto de la alcaldía es programático, entonces, si lo que me estaban a proponer es un acuerdo burocrático, yo no le juego a esas vainas. Entonces, véngase para acá que yo le voy a dar a usted tal empresa o le voy a dar tal secretaria. No me interesa, yo me voy para mi casita tranquilo y tomo una decisión y votaré por alguno, votaré en blanco, miraré qué hago. Pero aquí yo tengo un programa de gobierno, si el otro tiene un programa de gobierno y yo le estoy diciendo a la ciudad, este es mi programa de gobierno que es el mejor, y le gusta que después, no, no, mi programa no es el mejor, sino el de este. Entonces, ¿cuál es mi seriedad y mi coherencia? No, es que en política este va y que hacemos una coalición. Pues, hombre, yo no sé, hay que buscar unas coincidencias programáticas, pero después de inscribir un programa de gobierno ante la registraduría, ¿cómo logra una coincidencia programática? Además, respaldado por firma ciudadana. Sí, y además que tengo el respaldo de más de 190 mil personas que me apoyaron, más de 200 mil, porque tuve que anular unas 20 mil firmas que fueron de todas maneras llenadas, pero firmadas, las personas firmaron, lo que pasa es que debería haber llenado con su propio puño y letra y lo hizo otra persona, pero sí, ahí están las firmas, hay que así lo respaldan. Entonces, yo tengo que ser serio y coherente. Yo no estoy aquí para ganar mi puesto, ni estoy aquí para ver cómo coloco a mi familia, ni cómo logro yo generar unos beneficios para mí. No, yo estoy aquí para llevarle a Medellín. Si Medellín quiere que yo le ayude, si Medellín quiere que yo le aporte mi experiencia, mi trayectoria, mi conocimiento de ciudad, es una decisión de la ciudad. Si la ciudad dice, ah, no, es otro candidato, como pasó con Federico Gutiérrez hace cuatro años. Cuando ganó Federico Gutiérrez esa misma noche, que me ganó por el 1%, yo me pude haber herido a la oposición y pudo haber sido oposición durante cuatro años. Y yo se lo digo con toda seguridad, hoy Federico no tendría la favorabilidad que tiene si hubiese habido un movimiento de oposición que no tuvo Federico oposición estos cuatro años. Pero yo no soy de los que hago esas cosas. Si Federico ganó y fue la decisión de la mayoría de los medellineses, no que va a otro, sino que respaldarlo y apoyarlo. Porque es que aquí esta ciudad ha avanzado y ha progresado, porque todos nos hemos unido en torno a los mandatarios. Entonces yo no, aquí no gusta el estilo como ocurre en otras ciudades como Bogotá, que lo ideal es tirarle piedras al alcalde y cuestionarlo. No, aquí hay que armar equipo. Entonces, si no soy el alcalde y la decisión de la ciudad es otra, pues hay que apoyarlo, pero una vez sea elegido. Yo estoy seguro, estoy plenamente convencido que mi propuesta, en la medida que la gente la vaya conociendo, mucha gente la va a acompañar. Porque yo todos los días, caminando la calle, encuentro mucho respaldo, precisamente porque la propuesta la hemos podido ventilar en los espacios de los medios. Va hasta el final, entonces, con Medellín avanza el candidato. Ahí lo ha dicho, ha sido reiterativo. Le vamos a proponer aquí, para finalizar la entrevista, un ejercicio, el contrapunteo. Le vamos a mencionar diez palabras. Rápidamente usted nos responde lo que para usted significa cada una de ellas, ¿le parece? Un ejercicio mental de tipo X-PES. Eso, de agilidad ahí, mental. Iniciamos, entonces, voy a empezar yo, señores, empiezo entonces con la primera. Medellín. Medellín, la ciudad que más amo. ¿Encuestas? No les creo. ¿Alfredo Ramos? Ahí va. Álvaro Uribe. Muy buen presidente. ¿Adhesión? Todas las que vengan. ¿Roberto? Hombre, culpa de mi abuela con ese... Partido conservador. Hombre, muy importante en la ciudad, con dirigentes muy importantes como el senador Juan Diego Gómez y Nicolás Álvaro Echeverría. ¿Berraco? Hombre, berraco es que estoy con esta inseguridad de Medellín. ¿Plevisito? Plevisito lo ganamos, lo ganamos y tuvimos mucha participación en ese resultado. Y terminamos con Centro Democrático. Fue mi partido y gran parte de esa colectividad hoy me está acompañando. Es el candidato que nos acompañó hoy en Contrapunto, Juan Carlos Vélez. Gracias por haber estado con nosotros y, bueno, estaremos muy pendientes también de lo que vaya pasando en su campaña. Bueno, muchas gracias a ustedes y, bueno, esperamos pues que el 27 de octubre ustedes me acompañen con su voto. Voto responsable por Medellín. Un voto pensado y consciente. Hacemos una pausa muy corta en Contrapunto y regresamos en minutos con nuestro bloque final. Ya volvemos. Estás viendo Contrapunto. Regresamos a esta parte final de Contrapunto. Esta vez para revisar algunas de las novedades en esta campaña y también algunas noticias ahí picarescas que nos tiene Rubén Benjumea. Tuvimos debate con candidatos a la gobernación de Antioquia que realizamos aquí por Telemedellín el pasado miércoles. Ahí los vimos a todos. Completa la nómina de candidatos a la gobernación. Varios, como se dice popularmente, se chiflaron en ese ejercicio de cultura general sobre Antioquia. Algunos les fue muy bien, pero hubo unos que sí sorprendieron en esos resultados. Juan Camilo Restrepo, Juan Esteban Mejía, Felipe Palau también y Aníbal Gaviria. Ellos sí se rajaron en ese ejercicio. Te rajaron, igual pasó con los candidatos a Alcaldía de Medellín con los dos debates que se han realizado aquí en Telemedellín. También a algunos no les ha ido también con ese tema de cultura general. Pero se puede destacar dentro de ese debate de candidatos a gobernación, primero al que asisten los ocho candidatos. Sin duda. Primero, es el segundo televisado. Ya un medio colega lo había realizado, pero no asistieron todos. En este caso sí asistieron todos los candidatos, los ocho, y se presentaron algunos rifirrafes, algunos, ¿se le puede llamar ataques? No, no, yo no lo consideraría ataques. Se sacaron, ahí algunos, se contrapuntearon un poquito y eso es válido. Se contrapuntearon un poquito. Casi todos contrapunteando a Aníbal Gaviria. Pero es lógico, es lógico, Mónica, no solo porque es, digamos, el que tiene en este momento el respaldo de la mayoría de partidos y movimientos políticos, sino porque además el señor Gaviria viene de ser gobernador, viene de ser alcalde. Los otros apenas lo están intentando, excepto Andrés Guerra, que es su segunda campaña. Los otros, pues usted me corrige, es su primera. Sí, claro. Es su primera campaña. Veamos un poquito de lo que fue precisamente esos rifirrafes que son los que finalmente le terminan poniendo ahí como el picante a este tipo de ejercicios democráticos. Turno ahora para Rodolfo Correa. ¿Va usted a privatizar o a vender la fábrica de licores? No, jamás, ni lo voy a intentar como en su momento lo intentó el doctor Aníbal Gaviria. El patrimonio público es sagrado. Lo que pasa es que cuando uno tiene la concepción de privatizador como el doctor Aníbal, pues evidentemente su deseo es llegar a lo público para volverlo privado. Y doctor Aníbal, uno no responde solamente por el presente y el futuro, uno responde también por el pasado. Muchas gracias, doctor. Bueno, a todos los antioqueños y antioqueñas, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Como ustedes han visto, yo he recibido pues algunos ataques de compañeros aquí, que entiendo, pero que no voy a contestar porque nosotros tenemos una candidatura plural, una candidatura incluyente y una candidatura que está buscando algo que me parece muy importante para nuestro departamento y para nuestro país. Unir, sumar voluntades. Eso es lo que nosotros queremos para Antioquia en los próximos cuatro años. No una Antioquia dividida, no una Antioquia confrontada. ¿Nos vamos a seguir quejando de que siempre gobiernan los mismos o vamos a hacer un cambio real en Antioquia? Hoy todas las maquinarias políticas están reunidas con este señor, Aníbal Gaviria. Nosotros no podemos hablar de pluralidad cuando nos estamos unidos con los que siempre han gobernado. Llevamos 140 años de gobiernos liberales y conservadores. En los últimos 50 años han habido 23 gobernadores y 22 de ellos han sido o liberales o conservadores y solo uno independiente. Estaba enojado Rodolfo Andrés. No, pero me parece muy bien. Mire, yo creo que esto es lo que vamos a ver a partir de los próximos días en esta campaña electoral. Yo creo que cuando uno está punteando en las encuestas, cuando uno está liderando como en el caso del doctor Aníbal Gaviria, lo más común es que los otros que están detrás, pues hombre, intenten atajarlo y le van a sacar todos los trapitos al sol. Yo sí digo, a mí me gustó, sí, antes de la invitación me gustó sin duda la calidad de lo que se escuchó en el debate, sin duda. Con esa percepción me quedé y esperamos que los próximos ejercicios sigan siendo así. Por supuesto, y les tengo invitación para este jueves, a partir de las 7 y 30 de la noche, viene un tercer debate, porque ya hemos realizado dos, viene un tercer debate con candidatos a la alcaldía de Medellín, en este caso, en alianza con el medio colega Minuto30.com, van a ser ocho candidatos los invitados, de acuerdo a la última encuesta, se les había anunciado a todas las campañas previamente que se les invitaría, dependiendo de la encuesta, que saliera hasta cinco días antes del debate, en este caso fue la de Invamer, que salió el viernes, si hubiera salido una el sábado o el domingo, sin duda hubiera sido con esa, pero salió la de Invamer. Entonces, los ocho primeros de esa encuesta, que ya lo veíamos aquí ahora, van a estar aquí debatiendo en este debate ciudadano, que así se va a llamar en alianza con Minuto30. Muy bien, y para ir cerrando entonces nuestro programa de hoy, sin duda hay que destacar las amenazas que han recibido algunos de los candidatos, tanto alcaldía como gobernación. Empecemos a revisar... Más que destacar es lamentar. Sí, digo destacar, es como para contarle a la ciudadanía lo que está pasando y sobre todo, claro, reprochar estos actos. Mire, este es el trino que publicó hace unos días el candidato a la gobernación, Mauricio Tobón, en Cáceres, Antioquia, nos amenazan por llevar nuestro mensaje de independencia. Ilegales nos manifestaron con fuertes palabras que si continuábamos entregando volantes nos daban bala. Qué horror vivir nuevamente en una época que creíamos superada. No más guerra, queremos paz. Hecho que se suma al que Mónica reseñaba al principio de este programa, la trágica muerte de Orley García, candidato del Centro Democrático a la alcaldía del municipio de Toledo, en el norte de Antioquia, allí casualmente hay también un candidato del partido FARC, quien esta mañana lo escuchaba diciendo no hay garantías para ejercer la política, debe de ser bien complejo, hay que decirlo, para los que son candidatos en los diferentes territorios del país representados por el partido FARC. También las autoridades han manifestado con respecto a lo de este muchacho García, que pueden ser de pronto cosas aisladas, no como al debate electoral. Claro. Pero hay que esperar a ver qué pasa con ese caso. Miren, las imágenes las vamos a ir viendo mientras usted nos va contando lo que pasó en Caucasia con una de las personas que es simpatizante de la candidatura de Mauricio Tobón. Y más que simpatizante es el actual presidente del consejo del municipio de Caucasia, también es candidato a esa corporación y como lo podemos ver en esta fotografía, es simpatizante de la campaña de Mauricio Tobón a la gobernación. Lo que ustedes están viendo son balas, son impactos de arma de fuego en la ventana y en la puerta. También hay otras fotografías que muestran el daño que hubo dentro de la vivienda de este concejal y también candidato al consejo del municipio de Caucasia. Y terminamos con una local. Claro, la de Alfredo Ramos, quien esta mañana incluso denunciaba lo que pasó con su valla en toda la avenida regional con 33. Tenía publicada ustedes ahí a mano izquierda, ven la valla que estaba hasta hace unas cuantas horas y en la madrugada, según lo dicen algunos de los que hacen parte de su campaña, pues desmontaron completamente la valla, ni siquiera la lona, la valla completa con la estructura. Le quitaron la estructura y esa lata de todas maneras para reciclar creo que es bien paga. Rechazan completamente este acto. El candidato dijo que sin duda no es lo único. También hay unos pasacalles que han sufrido afectaciones, algunos que hacen propaganda para su campaña. Y bueno, esto sin duda es reprochable. Incluso la MOE ha dicho que Centro Democrático y el partido de la FARC son los más amenazados y con más riesgo electoral para esta candidatura, señores. ¿Vamos llegando al final así? Hombre, dime la oportunidad para decir, yo no sé qué le pasa a Luis Fernando Muñoz, que también es candidato por ADA, por el partido ADA. ¿El de la silleta? Sí. La silleta ergonómica. Yo no sé por qué ahorita este fin de semana estuvo de silleta ergonómica cuando la Feria de Flores se terminó hace como un mes, pero bueno, yo no sé. Está como a destiempo. Es una estrategia de campaña para fortalecer el trabajo de los silleteros. Sí, está muy bien, pero está como a destiempo, creo yo. Muy bien. Así llegamos al final. Antioquia, Chocó y el departamento de Nariño. Son los tres departamentos con mayor riesgo electoral según la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Sin duda. Así llegamos al final, señores. A ustedes, gracias a nuestros televidentes por estar un lunes más ahí en Contrapunto. La cita la tenemos el próximo lunes. Feliz noche, compañeros. Gracias. Igual. A ustedes que descansen. Feliz noche. Feliz noche.